Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to be Free Y hoy estamos en Road to Glory Y aquí en el Football Manager 2014 Con el Mielo de la Etnica de la Liga de la Clasa Y bueno, tuvimos ya el último partido Amistoso que teníamos antes de empezar ya lo que es la temporada Y bueno, ganamos 0-3, un partido bastante bueno No hubo casi ataque del equipo rival Y las reacciones del partido, un 55% aprobado Bien, bien Y bueno, la confianza de Remy Bonet sigue siendo baja Y bueno, ya todos los demás bastante contentos de lo que he hecho Y la seguridad del trabajo, pues un 79%, no está nada mal, intocable Aparte de eso, pues nada más Le voy a dar a continuar Vale, Copa Euro Y supongo que ahora sí que nos va a aparecer dentro de nada Lo que es nuestro rival Y bueno, la inscripción llega el viernes Y el partido, pues si no me equivoco es el jueves 16 Vamos, nos quedan 8 días 8 días para planificar exactamente qué vamos a hacer Bueno, algo que me da miedo, vale Aquí, es justamente Qué alineaciones, bueno, qué alineaciones no Qué tácticas van a utilizar los equipos rivales Porque justamente contra En la Liga Straklasa Y en la Liga Polaca En la Primera y Segunda Liga Nos hemos enfrentado contra equipos Que jugaban la típica 4-2-3-1 Vale, alguno que otro que jugaba con la 4-4-1-1 Y nos daban problemas, etc Pero, o sea, antes hemos jugado Básicamente contra dos tácticas Ya veremos qué nos vamos a encontrar Porque a lo mejor nos encontramos con tácticas muy diferentes Y que el equipo no se sepa habituar a ellas Y eso es algo muy, muy, muy grave Y muy problemático Aparte de eso, bueno Los fichajes que he hecho Bueno, en este último partido Lo han hecho bastante bien Han tenido buenas notas Pero así Ya habéis visto Ahí con un 2-2,5 más o menos Es como lo que tenía Pero bueno Creo que pueden Dar mucho que hablar Dar mucho que hablar, seguro Y nada Tengo varias preocupaciones Las veremos a lo largo de la semana También la inscripción de la plantilla Ya veremos si puedo meter tantos Extranjeros o no Ya me he quitado de uno Que es el de Lanna City Lo he descartado Ahora veremos si quito a Boseco o no Tengo ahí Otro de los fichajes Kuzmiki Que bueno Ya veremos Voy a mirar entre los dos Entre Boseco y Kuzmiki A ver quién se queda Y nada más El once titular Pues es toda una incógnita Para este partido Y lo haremos justamente En el momento que Vaya a grabarlo No voy a No sé No sé No sé quién va a jugar Si unos O otros Pero bueno También estamos a la espera Que nos acepten Algunos de los fichajes Que queríamos hacer Y todo Si no Esperaremos A lo que es El parón invernal Para hacer esos fichajes Y poca cosa más Voy a cortar aquí Nos vemos en unos segundos Ya con las cosas interesantes El ojeo del rival Alineaciones Inscripción del equipo Etcétera 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 Pues nada Nos vemos en unos segundos Hasta ahora Bueno ya estamos aquí Otra vez Y ahora lo que tenemos Ya es el ojeo Contra el de Bresen Que es nuestro rival Es nuestro rival Es un equipo De La liga Húngara No lo he conocido nunca Y bueno Dice que la Respectiva De un De un esperado encuentro De los grandes Rivales Del Ah del Ferenbach Vale No nos dicen Nada De como tendríamos Que jugar Ni nada Vamos a Hacer Bueno Vamos a hacer Colocación defensiva Creo que sería lo mejor Vamos a jugar Con delanteros interiores Ya que por centro Y todo eso No lo han metido mucho O con pase a algo Y bueno Preparación para el partido Bueno Estamos aquí en forma Pero aquí Ya lo que vamos a hacer Es Empezar a hacer Control del balón Vale En alta Ya es hora De cambiar La ideología De los entrenos En forma Ya estamos Bastante bien Vamos a seguir así Y ya veremos Si lo cambiamos Y en táctica Pues lo que he comentado Vale En tácticas Vamos a coger Y vamos a ir Con delanteros Interiores ¿Vale? Esa es la primera idea Después ya lo veremos Zervinsky No puede jugar ¿Vale? Básicamente Porque Ya estaba En otro equipo Entonces La liga Bueno La copa La europe league Va a jugar En su puesto Kumiki ¿Vale? Y ya veremos Ya veremos A ver como Como están las cosas Seguirá Jakub Seguirá Mara Mateus Bunny ¿Vale? Y vamos a dejar A Kumiki Aquí para Estos partiditos A ver que tal Bueno Aparte de eso Vamos a darle a continuar Debrecen Húngaros La primera vez Que los oímos ¿No? Me parece No va a ser Nada 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 Fácil Va a ser La primera ronda Segunda ronda De clasificación De europe league Uff Uff Yo lo encuentro Realmente Muy 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 difícil Muy difícil Pero Ya he visto Que le han metido Muy pocos goles Etcétera O sea Un rival Digno de superar Aunque Yo lo digo Si quedamos Muy bien Voy a estar Dando saltos De alegría Hasta dentro De dos años Que aún seguiré Dando saltos De alegría Porque Yo creo que Nadie Nadie se espera Que el MIEC Haga algo grande El AYURL Ya que venimos Pues Hombre Un equipo Que el año Pasado Era su primera Participación En la Estla Clasa Que acababa De ascender Un poco Más Y se lleva El liderato Ganó La copa Polonia Pero No está Hecho En Europa A lo mejor Se le queda Muy grande Es lo típico De los equipos Que renacen Una temporada Vale Que son La revelación Pero la siguiente temporada Ya no están ahí Ya no están ahí Para Presentar Un gran Rival Pero Todo Es cuestión De verlo Y comprobar Si realmente Puede ser O no puede ser Un gran rival Que a lo mejor Nos sorprendemos Todos Y Nos encontramos Aquí con Un equipo Realmente Muy 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 bueno Yo realmente No nos hemos vendido A ningún equipo Europeo Solamente Los que hemos jugado De amistosos Etcétera Que hemos ganado Casi todos Lo hemos hecho Realmente bien Y quizás Parezca una tontería Pero quizás Sé que nos podamos Comparar Con los Equipos Rivales O no No lo sé Bueno Nos vamos a Lo voy a cortar aquí Nos vemos Dentro de unos segundos Ya sea Haciendo la alineación Contra el de Brecen O realmente Con algo Interesante Entre medio De temporada También os voy a comentar Que seguramente Tengamos ya Otro jugador En El equipo Un lateral derecho Para sustituir A Barzac Que nos hacía falta Y parece Que es Un gran Gran jugador Después de incorporar Este A lo mejor No hacemos Ningún fichaje más Ya que los otros Se están complicando Y Bueno Yo creo que Zerbinski Y Kuzmiki Son grandes jugadores Esperemos Que puedan dar la talla Y nada Nos vemos En unos segundos Hasta ahora Buenas de nuevo Ya estamos aquí Y ahora Lo que tenemos Es Que hemos Fichado Por fin En los Dobby Vale Es Nuestro Lateral Derecho Y Es polaco O sea que Nos va a venir Muy 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 bien Bueno Aparte de eso Nada Aquí Nada Vamos Vuelve la fiebre Del tal Vale Entonces El partido del Miez Lénica Contra el de Berseni Está listo Para colgar El cartel De no hay Entradas Ya que la afición Se ha volcado Para ver a su equipo Ponerlo La de Lego Vale Se espera Que el de Berseni Pueda ahondar En la herida Del Miez Bueno Pues Eso es lo que Pensan ellos Yo no Vale Estrella roja Conseguir la Fisión de Korak De Stanovic Tenemos rueda de prensa Entusiasmado ¿Crees que tus apariciones Con el club Son las mismas Que las del presidente Por supuesto No tengo ninguna duda De que el presidente Pincha que es lo mejor Para el club Vale El Miez Va a intentar Aprovechar que el partido De ida sea casa Y lograr el resultado Que alberga De esperanzas Para la vuelta Pues tengo plena confianza Mientras sigamos El plan P visto De la importancia Del próximo partido Para ambos equipos La afición del Miez Está como loca Por lograr un resultado positivo Los planes De partidos Suelen ser un desastre En partidos Como este No La presión adicional No me afecta A fin de cuentas Este solo es un partido Más dentro de la No Personalmente Me gusta la cesión Que conlleva Este tipo de partidos Si Me gusta esto Me gusta esto A ver La verdad Es que los managers Suelen sucumbir A menudo A la presión Pero parece que Tu manejas bastante bien Uy perdón Lo único que sé Es que estamos Totalmente preparados Para este partido Y si cree que Está soportando Ya la presión Tendrá que aguantar Mucho más Después de que Le ganemos Vale Podrías hacer Una declaración De intenciones Quiero jugar Con un estilo Ofensivo y fluido No estoy dispuesto A hablar de la política De fichajes En estos momentos Esto siempre es así Después esta es la primera Oportunidad que tenemos De felicitar Por ganar Manager del año De la liga Esta clase Me siento muy Honrado Es un momento De gran orgullo Para mi Nadie espera Que el MIF Pueda hacer Un gran papel En la copa euro Tengo el presentimiento Que tal vez Podamos dar Alguna que otra sorpresa Vamos a darle A continuar Y ya nos va a tocar Hacer la alineación Aunque puede Que tardemos Un poquitín Porque Está siendo muy lento Pasar de Un momento a otro Pues nada Nos vemos En unos segundos Hasta ahora Bueno ya estamos aquí Y ahora si Ahora lo que nos toca Es hacer el once titular Y bueno De portero Luigi Sepe O Sodeke Está muy fácil ¿No? Sepe De lateral derecho Vamos a poner Ahí está Es lo dobi De central Pues tenemos aquí 660 Vamos a ver Que hay en más Mara Tiene 736 Bunny 7 Y me falta Jakob Que tiene 688 Bueno pues Yo creo que Mara con 736 Y Como te he dicho Que Jakob 688 Vamos a poner a Bunny Ahí estamos Bien A Cobardilla 7.02 Y Lateral izquierdo Es nuestro querido amigo Remi Bonet 6.82 Pues nada Está fácil ¿No? Rustemovic Gusmani 7.36 Como mucho Tenemos aquí A Vilcha 7.78 Creo que en lugar De Gusmani Vamos a poner No Vamos a quitar A Rustemovic Ahí estamos Porque tiene Peor media Después Inshou 8.42 Está muy claro Que va a jugar Marco Ablerio 7.46 Si o si Es que Atención Grossninger 7.40 Garuk 7.60 Vale pues va a jugar Garuk Tiene mejor media Ferran Gine Vamos a ver Como está Está Con 92% 6.70 6.94 Lo vamos a dejar A este Y delantero Tenemos aquí A 7.50 7.30 Y 7.58 Pues nada El primer Delantero Va a ser Ahí estamos Este es Beniac Y este va a ser El once titular Slodobi Mara Bani Acubardilla No hay extranjeros No cuenta de extranjeros Bien Perfecto Sepe Deportero Gusmani Bilchaz Inshou Garuk Y Florian Le Bilchaz Organizador 2.5 Y aquí Como organizador Tles Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal Yo prefiero a Rustemovic Como organizador No hay que decirlo Yo es que Por cuatro décimas Me parece que voy a poner A Rustemovic Si es que Es Es medio punto Medio punto Se va a notar Ya sé que Gusmani Debía de jugar Si o si Pero bueno Es que son 0.04 Y es mejor Organizador El Vale Y entonces Ahora sí que nos falta Lo que son los soplentes Vamos a poner Las Odeke Aquí Vamos a poner Defensas A quien ponemos Es que ahora Las defensas Lo tenemos difícil Porque No tenemos a nadie No No tenemos a nadie Vamos a poner a Damien Robin No vamos a poner A Remy Bonet Y creo yo que Lo mejor sería Jakob Vale Después Un medio centro Que va a ser Gusmani Después Ferrangine Vale Para hacer los extremos Después Vamos a poner A Marco Oblerio Y como último Vamos a dejar De delantero Que va a ser Grujicic Ya que Tadeus Fork Está a 730 Vamos a poner a Grujicic Vale Que tiene mejor media Y nada Este sería el 11 titular Yo creo que Es el mejor Equipo que podemos Tener Y nada Como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartirlo con toda la gente Añadirlo A favoritos Y como no Cualquier comentario Pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibido Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Gracias!